La Real Academia Española es una institución que este año cumple su tercer centenario. Es decir, que la Hacienda Historia es una institución de la época de la Colonia. España era el centro y todo lo que era América y otras regiones del mundo eran colomias. Entonces, por ahí la función que tenían en su momento era la de imponer, fijar la lengua española y dictar las reglas para que en los países que estaban colonizados por España se hablara el español y unificar ese idioma. Entonces, por ahí lo que se cuestiona, lo que se pone en duda es la función de la Real Academia Española en estas épocas, en épocas en que la mayoría de los países de habla hispanohablantes que hablan el español son democracias. Entonces, ya desde la denominación hay un poco una contradicción, ¿no? Incluso los congresos de la lengua española que organiza esta academia siempre están decididas por el rey. Entonces, como que causa bastante esposor a nivel académico la situación. De todos modos, cuando uno tiene que, tal vez, averiguar si está bien escrita la palabra o una falla ortográfica, es como que la Real Academia Española es la última palabra, ¿no? Digamos, sigue siendo así en este sentido. Sí, en los ámbitos académicos hay otros diccionarios que son muy prestigiosos. Pero, bueno, este como que oficializa de alguna manera lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que está aceptado por ella como palabra de uso en el idioma español o lo que sigue siendo un extranjerismo, ¿no? Claro. De hecho, bueno, ahora en el mes de marzo se ha finalizado con una nueva edición que va a salir dentro también muy pocos meses donde, como siempre, hay palabras que ingresan, que se suman y otras también que se van dejando de lado. Sí. Bueno, el último diccionario es del 2001-2002 y después ha sufrido algunas modificaciones, algunas actualizaciones en su versión digital, que es la que uno puede consultar desde cualquier computadora. Se pone en el diccionario y es el primero que aparece en cualquier buscador. Ahora, como que cristalizaron y dijeron, bueno, esto es lo aceptado por la Real Academia, son las palabras que por su uso eran propuestas por las distintas academias de los demás países, no solo de España, de los países como Argentina, que hablamos español, y que se pide a la Real Academia que se las reconozcan como palabras que forman parte del idioma español. Ese proceso aparentemente es bastante lento porque tienen que hacer verificaciones, validaciones del uso de esa palabra y también van a jugar otros aspectos como los políticos, los económicos, las cuestiones de género. Es decir, la academia siempre fue como pindada de políticamente correcta, entonces había palabras que a veces son discriminatorias y demás, entonces directamente no las incluían, entonces por ahí era que se debía hacer por esa problemática, directamente las incluían. Entonces desde los ámbitos académicos que no sean de España, pero también incluso dentro de España a veces ponen bastante tela de juicio, el criterio que usa la Real Academia Española para elegir los términos que se van a incorporar y los que se dejan afuera. Claro. Un bien en estudio, digamos, no es que nunca más vaya. Claro, claro. Uno que llamó la atención, por ejemplo, nuevo es el tuitear, ¿no? O un tuite, que es lo que, bueno, ahora por la era tecnológica del uso del Twitter, se va a incorporar, que decíamos puede ser una palabra que después puede desaparecer tal vez, ¿no? Con la tecnología. Claro, por eso es como que el diccionario atrasa, ¿no? Porque intenta sacar una foto y decir, bueno, esto es lo que se está hablando y lo que consideramos correcto en este momento. Pero en este proceso de selección y validación de las palabras, pasa que la tecnología sigue avanzando y no hace falta que uno diga que pasó a aceleradísimo, ¿no? Claro. Entonces lo que hoy está de moda puede ser que dentro de dos años ya no. Bueno, son palabras que caen en desuso y que se terminan eliminando también. Claro, después se sacan y en otra edición ya no aparece. Claro, en serio hay palabras que se denominan arcaísmo, que son palabras muy antiguas y que tienen solo uso en la lengua literaria o en algún documento jurídico. Bueno, si tienen un documento jurídico se sigue utilizando, pero en la lengua literaria se usa así como para dar algún efecto especial y, bueno, se van eliminando porque ya no se dicen nada más. Pasan de moda, digamos. Pasan de moda. Pasan de moda. Pasan de moda. Gracias por ver el video.